Hola YouTube, bienvenidos a un episodio más de Política y Estilo con David Quiroa. Ya saben la rutina, si no se han suscrito a este canal, háganle clic al botón de suscripción, háganle clic al botón de campanita para ser notificados cada vez que subimos un episodio nuevo y también si quieren seguir esta discusión a través de la plataforma de Facebook, pidan membresía a Fragancias y Perfumes con David Quiroa y seguiremos esta grata discusión de perfumes. El día de hoy tenemos una reseña de una de las fragancias que salió este año. Es una fragancia increíble, es una fragancia que realmente viene al mercado a suplir una necesidad para esas personas que ya tienen su nariz un poquito más avanzadas para poder experimentar prácticamente una fragancia de nivel nicho a nivel de diseñador o entrada a nivel de diseñador en términos de su alcance en precio. Aunque no es barata, esta fragancia está prácticamente en su precio, su estructura. Es muy parecida a la de una Chanel, otra vez un poquito más cara. Una fragancia Chanel de hombre, un Chanel Blue Home Extreme, te va a costar aproximadamente unos 130 a 140 dólares la botea grande que es de 4 onzas. Esta fragancia, estamos hablando de Tom Ford Ombre Leather. Fue lanzada este año, 2018, y oscila la botea pequeña en 140 dólares y la botea más grande en 185 dólares. Las presentaciones son 50 mililitros y que es 1.7 onzas y la de 100 mililitros que es 3.4 onzas. Como pueden ver, aquí les dejo una foto de la botella. Yo tuve la buena fortuna de estar comprando unos cosméticos con mi señora esposa y en la tienda de Sephora, me dieron una muestra muy, muy, muy bonita de aproximadamente 3 mililitros y venía en esta bolsita y aquí está la muestra. Como pueden ver, ya usé como dos días de esta fragancia para poder realmente yo darles una impresión, una reseña un poco más profunda de qué tan buena es esta fragancia. Primero que nada, les quiero recordar que soy afortunado de tener una versión de Tom Ford Toscan Leather. Esta es una presentación de una onza que le compré a Daver de los Fragan Bros, uno de los diseñadores más importantes en inglés. Él a veces hace splits o lo que se llama compartidos y en el 2012 yo le compré en efecto una onza de Toscan Leather. En ese momento el split era de 120 dólares. Como pueden ver, he usado bastante esta fragancia en términos de que esta fragancia Toscan Leather de Tom Ford solo se necesita de un spray a dos sprays y te dura 48 horas en piel. Es una locura de fragancia esta. Ahora vamos a hablar más de lo que es la fragancia Ombre Leather. Ombre Leather es prácticamente una versión de Toscan Leather, pero más para que sea una fragancia, como ya dijimos, nicho de entrada. Es una fragancia realmente que no es tampoco para las masas en el sentido de que en las fragancias hay tres grandes categorías. Tenemos las fragancias de diseñador, que son las que más conocemos todos, las que se consiguen en tiendas de departamento. Y después tenemos también otra sección entre las fragancias que es menos conocida, especialmente con las personas que no siguen la perfumería como hobby o como coleccionistas que se llaman indie fragrances o fragancias indie que son más artesanales de casas más pequeñas. Como por ejemplo, aquí en Estados Unidos, tal vez una de las marcas indies más famosas, y aquí les dejo un ejemplo, se llama Zoologist, que es una casa en Canadá de dos empresarios que empezaron esta línea de perfumes y ellos se dedican a hacer fragancias con representaciones de personalidades de animales. A eso me refiero, son bastantes artísticas, muy buenas también. Y luego tenemos, por supuesto, el mundo nicho, que son las fragancias que son más relacionadas con bastante exclusividad y precios bastante altos. Pero dentro de toda esa mezcla de fragancias, hay fragancias que no quedan en ninguna de esas categorías, pero igual están al nivel de nicho. Como por ejemplo, aquí tenemos a Tom Ford, en este caso, que tiene su línea privada, o Private Blend con Tuscan Leather, a Tabaco Bení, a Tabaco Oud. Y luego tiene su línea primaria, que es la diseñador, donde tenemos esta presentación de Ombre Leather. Ombre Leather es prácticamente una fragancia que su nota estrella va a ser el cuero. El cuero en esta fragancia es la nota estrella. Es un cuero increíblemente real. Es un cuero increíblemente crudo. Es un cuero increíblemente sensual. Es un cuero realmente vivo. Pero otra de las fragancias que se mezcla con ese cuero es Cardamomo de Guatemala, un cardamomo de gran alta calidad. También tiene ciertas notas florales y tiene una base de patchouli que lo ancla todavía más y le da un poquito de suciedad a la composición. Pero esta fragancia, a comparación de Tuscan Leather, no tiene la nota de frambuesa. Esta fragancia, por lo consiguiente, es menos dulce o no es dulce a comparación de Tuscan Leather. Y esta fragancia tiene una preciosura en el sentido de que cuando abre, abre precisamente con un olor a una chaqueta de mil dólares. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de entrar a una tienda de zapatos Ferragamo, una tienda de zapatos donde sean zapatos de cuero que oscilan de 350 hasta 800 dólares. Cuando uno entra a una de esas zapaterías, lo primero que sientes, el aroma que percibes es un aroma a cuero nuevo, un aroma a un cuero bastante vivo, un aroma a un cuero bastante simpático, un cuero, la verdad, que desde el momento que entras sabes que estás en una tienda de cuero y que es un cuero de alta calidad. Es una fragancia realmente preciosa que tiene un poquito también de notas florales que le da ese toque que la hace civilizada, por decirlo así. Esta es una fragancia que no va a ser para toda la gente. Esta es una fragancia que realmente te va a dar actitud, pero tú también le vas a poner personalidad con tu propia aura, con tu propia personalidad, valga la redundancia. Le vas a influenciar cómo esta fragancia también va a interactuar junto tú con ella, con tu círculo social. Es una fragancia, este es un aroma que realmente no mucha gente lo va a cargar, lo cual es bueno. Es una fragancia que especialmente esta comparada a Tuscan Leather, Tuscan Leather puede ser un poquito más ruda. Esta fragancia yo la usé hace poco y lo que me había quedado en la chaqueta, me salió a una fiesta y me puse a Ventus. Cuando llegué a la fiesta, ya no se sentía la Ventus en mis brazos, se sentía Tuscan Leather. Así de potente es esta fragancia. Esta me la había aplicado dos días antes de salir cuando me había aplicado a Ventus. O sea que es una fragancia totalmente nuclear. Esta fragancia es parecida, no es tan nuclear. Esta fragancia tiene una duración en mi piel aproximadamente de unas 10 horas. Tiene una proyección bastante sólida de 5 a 6 horas. Tiene una estela fenomenal, preciosa, de sólidas 6 a 7 horas. Es una fragancia definitivamente que te va a dar esa aura de alto ejecutivo, de jefe de jefes, que realmente eso es una persona sofisticada, una persona que sabe lo que quiere. Es realmente una fragancia que no va a ser para ir a jugar boliche necesariamente. La puedes usar para eso, pero esta va a ser una fragancia que te va a servir para esas reuniones de poder. Tal vez una cita amorosa, pero yo consideraría que esta fragancia por su mezcla, por las notas que son, por la nota de cuero tan real y la presencia que demanda, es realmente una fragancia que tal vez es mejor para las personas que tienen 25 años y más. Es una fragancia espectacular para los que estamos en los 40s. Es una fragancia que tal vez si sales en tu primera cita, ya con una mujer, cuando digo mujer, estoy hablando de una mujer de 35 años, 40 años, le va a fascinar esta fragancia. Pero habiendo dicho eso, no quiere decir que si sos un joven de 20 años y te mueves en un círculo bastante avanzado de tu edad, donde eres, como decimos en Guatemala, pilas, eres tipo A, eres alguien que realmente, como decimos en inglés, top of his game, que estás, que sos crema de la crema. Entonces yo creo que un Savage, un Prada Carbone no va a ser suficiente, un Dolce & Gabbana The One, vas a necesitar algo que realmente complemente tu éxito, ese éxito que te has ganado y definitivamente Umbre Leather de Tom Ford te sellará esa marca que tú ya has elaborado. O sea que esta fragancia realmente, si no tienes esa clase de presencia, no tienes esa personalidad, esta fragancia va a terminar usándote a ti, no tú usándola a ella. Es una fragancia increíblemente riquísima. Si tienes a tu alcance, puede probarla. Yo te recomendaría que la pruebes primero en piel. Si tienes los fondos para pedir una botella pequeña de 150 dólares, 140 dólares, ve, pídela, no te vas a arrepentir. Es una fragancia que realmente va a estar entre las mejores de tu colección. Es una fragancia que, repito, demanda que tengas esa personalidad sólida para poder usarla. Tiene también bastantes cumplidos en esta fragancia. Me ha traído cumplidos. Pero repito, si no tienes la personalidad correcta para cargar esta fragancia, no te va a funcionar porque no es una fragancia fácil de usar, no es apta para cardíacos, aunque es un poquito más dócil que las otras. Como digo, Tuscan Leather de Tom Ford o el mismo Tabaco Ud o cualquier otra fragancia fuerte de nicho, es una fragancia que realmente es una preciosura porque se le siente la nota de cardamomo, se le siente el cuero. Después la base de patchouli. La base realmente intoxicante. Es un cuero precioso y yo la recomendaría para que si en el 2019 estás con metas sólidas de terminar tu licenciatura, de terminar tu maestría, de terminar tu doctorado o quieres ir a esas reuniones donde realmente vas a tener un aroma mejor que el del jefe, no dejes de incluir en tu colección Ombre Leather de Tom Ford. Como ustedes ya saben, Tom Ford no es perfumista, Tom Ford es el creador creativo, él es el responsable del gran éxito de Gucci, de YSL, cuando trabajaba para esas firmas y todos sabemos que después él empezó su propia línea de trajes que cuestan hasta mil, dos mil dólares y también tiene su línea de perfumes, como repito, línea de diseñador y lo que se llama la línea privada que sería su nivel nicho. No vas a fallar con Ombre Leather, que es la última rendición que él ha dado del lado diseñador, que vale la pena cada centavo que pagas por esta fragancia, los vale. Es una fragancia exquisita, sensual, pero repito, no es de chistes, es una fragancia seria para el que va a querer éxitos en este 2019. Espero les haya gustado esta reseña, nos vemos en el próximo video.